Es un transporte ecológico, están organizados en cuatro bloques de color azul, amarillo, verde y naranja. Son los bicitexis en el municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. En sus inicios comenzaron ofreciendo su servicio de transporte a la ciudadanía por la cantidad de cinco pesos por viaje. Se cobró cinco pesos el viaje. Tras el curso del tiempo fue subiendo a siete, a nueve, ahorita está de doce a quince. El quince es el trayecto largo. Ya de lo que ganamos, dependiendo de cómo le pedaleamos la manera de buscarle. Yo por lo mínimo no les puedo decir que gano mucho. Ya con todo lo que es el agua, el almuerzo, la comida, son como doscientos cincuenta. Un trabajo que requiere de mucha fuerza. De hecho, cuando inicias, pues todo es cansado. Pero te acostumbras, pues sí, de que es pesado, es pesado. Más si te tocas San Antonio o San Juan, pues es cansadito. Aureliano inició a trabajar el bicitaxi desde que tenía catorce años. Pues inició todo porque mi primo, pues tenía un remolque y pues mi inquietud era, pues salía a dar unas vueltecitas a la calle y pues para sacar, para los refrescos principalmente. Ya de ahí, pues, pues me gustó. Pues iniciarlos. Tenía yo catorce años cuando inició. A manejar por primera vez esto. Y hasta la vez. Sigo aquí. Cada bloque de bicitaxis tiene treinta y cuatro unidades, las cuales cuentan con un permiso para trabajar y tienen un reglamento de tránsito. De hecho, es dos y un niño. No más. Porque de hecho, de tres, pues ya es infracción. Ahorita, pues la mayoría, pues, hay unos que se arriesgan bajo su riesgo, pues se lleva tres. Ateriormente se pagaba mensualmente a transporte. Pero ahorita ya tenemos un permiso que, pues, no tiene vigencia. Pero sí, contamos con el permiso. De la Cruz Macario, a base de este trabajo, mantiene a su familia. Pues aquí trabajando, pues, tiene que salir para las tortillas, todo eso. Bueno, todo. Pues que sigan, pues, trabajando, porque no queda de otra. Pues trabajar, para que salga, pues, el pernil de los chamacos. Mismamente para la familia. Porque si no trabaja, pues, no sale. Y más ahorita, como están las cosas, hay que trabajar. ¿Y usted piensa seguir trabajando en el Visi Taxi? ¿O tiene pensado algún día, pues, retirarse de este trabajo? Pues hasta que yo pueda. Porque tampoco no les puedo decir, lo voy a dejar mañana pasado. Claro. Hasta donde se pueda. Pues, pues, hasta ahorita, pues, pues, apoyo, pues, de hecho, lo tenemos. Pues, 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 esperamos, pues, que nos apoyen un poquito más. Pero es que, cosa de nosotros también poner de nuestra parte, para que no toda la autoridad haga nuestro trabajo. Porque si nosotros también ponemos un granito de arena, pues, no tenemos problemas. ¿Y los transportistas les han llegado a faltar al respeto? O los taxistas, no sé, algún mensaje también que respeten su trabajo. Pues yo, de hecho, sí, pues, de respetar el trabajo, pues, lo tienen que hacer. Porque nosotros respetamos su trabajo, pues, ellos tienen que respetar lo nuestro. Pues, es que el sol sale para todos. Así es. No es un trabajo nada fácil. 100% comprobado. Cuando tenga la oportunidad de venir a Chilapa, no olvide usar un bicitaxi. En las imágenes y edición, Fortino Sóstenes. Para agarrar al instante, Yasmín García.